Este, seguimos aquí en Mexicali, este, ayer nos invitaron a comer aquí, y yo, este, decidí consumirle a la señora de aquí de esta barrita marisquera para apoyarles también, invité a mis amigos de San Luis Río Colorado, y me topo con una sorpresa que vienen unos muchachos desde Las Vegas, Nevada, oigan, estos chavos vienen desde Las Vegas, es un electricista, y se me hace muy chido que vengan desde allá a saludarnos, o vienen a un mandado, no, 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 no es, y como, como supieron que andaba yo aquí? Bueno, pues sigo tu proyecto desde hace un par de años, de eso que es la, esta es toda la ubicación donde andas siempre, y me dijiste algo bien bonito, que te conmovió el video que hice de Michoacán cuando fui por la placa de un migrante que no podía venir, Sí, sí, correcto, eso fue lo que me encantó, entonces, ya lo demás, pues ya, fue parte de que eres sencillo, que, este, a pesar de que ahorita veo que ya te hiciste viral, no veo que se te ha subido, sigues haciendo las mismas cosas desde que yo comencé a ver tus videos, eso es lo que me ha gustado, que, te tomas todavía tu tiempo para ayudar a la gente, no, 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 a pesar de que sabes que ya te están esperando en algunos lugares, los miré en Peñazo, con el señor que, el que estaba cantando, el que te tocó más, el músico, el músico, sí, sí, correcto, entonces, y que no, el todavía se está tomando tu tiempo de hacerlo, lo que ha hecho siempre, ayudar a la gente, este, propósito. Sí, 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 gracias, exactamente, no, gracias, muy honrado porque ayer vinieron gente de Los Ángeles y me conmovió porque duraron cuatro horas buscándome, y se les hizo de noche, acaban de llegar en la madrugada, y yo, pues, de hecho el señor me dijo, deja la camioneta aquí, yo te la pago, ya te vas en un avión, y, y usted, llegar desde Las Vegas, eso son como cinco horas de manejo, para allá, y cruzar una frontera para venir a saludar, se me hace muy noble, y les agradezco un turbo, ¿no? ¿Cómo manejan a 80? Más, ¿verdad? Pues, pensé que íbamos a tener que ir hasta San Felipe, fue el, el, dije, a mí se me dice que íbamos a tener que ir hasta San Felipe, ¿por qué no nos vamos a San Felipe? Todos hacemos una fiesta allá. Sí, 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 allá recibimos la Navidad en San Felipe. No, en Atlanta hacemos una que se llama Mojarra Posada, Mojarra Posada San Felipe, ahí nos reunimos de Sonora, de Tijuana, de Ensenada, de Las Vegas, de Los Ángeles, para ahí se pudiera, pero yo sé que ahorita no hay condiciones para eso, pero, pues, muy contento, oiga, mucho gusto. ¿Esta mujer se tiene en tu colega? No, no, pues, venga para acá, para todos mis amigos que me acompañaron, para, le dije ahí, acompáñame, quiero ir a... Me habló a las 11 de la noche y me dice, hey, tengo que ir a Mexicali, vamos, esperando trabajar mañana. Vámonos. Un día, ni más rico, ni más pobre. No, más rico, más rico. Vale la pena, yo también he pensado eso, he reflexionado que hay más cosas que se dejen de hacer aparte de trabajar. Sé que sí se ocupa, pero hay otras cosas que también vale la pena. Para mí, el hecho de haber hecho este viaje me trajo una gran satisfacción. Conocer tanta gente y hacer otras cosas diferentes. Y el hecho de que vengan hasta acá es el mejor regalo que puedo tener de Navidad. Conocer tanta gente como ustedes. Muchas gracias. Gracias por el... Yo no conocía nada de este viaje, pero también es mi seguidor. Es mi seguidor, por lo menos uno de aquí. Muy... Se puede ser que es sin fuerza, porque da sus consejos. Conocer de todo a poco. Gracias. Y grabo el video porque él trae una placa que quisiera compartir, Sí, porque yo ya está en una edición especial con el logo de... Calendario Azteca. Calendario Azteca. Pero, ¿cómo le hacen con esto? Oh, hay que pagar un... Miren, es como una donación que hace uno para cierto proyecto. Hay como unas 10 placas diferentes. Sí. Entonces, yo hice una donación para el CIVIC en CIVIC. Como para proyectos para... Para... Y te dan una placa conmemorativa. Y aparte pagas si quieres poner el nombre. Y ese es el nombre del hijo. Edgar. Yo me llamo Consuelo. Consuelo. ¿Qué pasa en Las Vegas? ¿Se queda en Las Vegas? Oh, pues... Tantas... Tantas... Tantas de café que le ha regalado. Yo sé que traes uno en el Jackson. También ya que tuvieron tu foto. Sí, Cocory. Me la dieron. Las Vegas. Yo conocí Las Vegas. Tengo amigos que trabajan ahí en los casinos. Mis amigos ahí en Las Vegas. Anduve un tiempo por allá. También fui de visita. El chef. Pero... Este... Ya no regresé. Pero sí conozco. Estuve por allá un tiempo. No. Ay, güey. ¿Y ustedes desde dónde son? ¿Son de México? ¿Nos nacieron ahí en Las Vegas? Yo soy de Tijuana. Pero mi papá es de Michoacán. Por eso es de que... ¿Conoces? ¿Nos nacieron ahí en Las Vegas? Sí, sí, sí. Conozco parte de Michoacán. Entonces... Me gusta mucho todo eso de los pueblos. Y como tú andas en pueblos que no... Que no son turísticos. Entonces eso se da. Más valor. Toda la gente hace videos de lugares turísticos. Es eso que ustedes fallan con la realidad. ¿Por el chilango? Porque tiene el acento del centro. Francisco, el que estuve en Albolón. ¿Eso es chilango? Soy capitadino. No, pues sí. Fíjate que el proyecto para concluir... ¿Legó un bombero? ¿La policía o quién es? ¿Cómo está? Pásale. El proyecto es este. Yo si me voy para México, primero Dios. Pienso regresar en otro vehículo con otras circunstancias. Y pienso pasar a otros pueblos que nunca he estado. Por eso fui a Algodones. Y me gustaría ir a pueblos diferentes. Porque lo que dice es cierto. La gente conoce Tijuana. Conoce siempre lo mismo. Que está bien. Pero hay pueblitos que nunca le han hecho un video. Y no se sabe de ellos. Y esa es la intención también del viaje. Pasar por pueblos donde nunca he estado. Y promover cosas diferentes. Y estoy muy honrado. Y quisiera invitarles... ¿Chocolate qué es? No, no es un imán para... La troca. Es un magneto que me recuerda cuando ganabas... ¿Todavía los gano? Sí, sí, todavía. No, miren. Este es un imán para el refrigerador o la combi. Sí, 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 o la combi. Les trae muchos regalos. Me gusta así ir a un destapador de Las Vegas. Sí, traer una combi me ha traído puras cosas como estas. ¿A qué me refiero? Regalos. Regalos. No, pues muchas gracias, este. Ya, listo. Miren, tantas cosas, muchachos. Voy a poner un museo en México de tantas cosas. Les invito un hotel de casa. Quiero que nos acompañen a comer. Si ya se aventaron cinco horas, que no se queden aquí una hora. Y si es necesario quedarme aquí más tiempo, me quedaré porque también... Si ellos viajaron cinco horas y hay gente de Los Ángeles o de Tijuana que quiere venir, si es necesario, me quedaré un día más en Mexicali. Porque ya si llego o no llego a México en mi fecha, eso es lo de menos. Aunque llegue bien, eso es suficiente porque no puedo... Hay gente que llegó todavía a San Luis en la mañana, amigo Pati. Entonces, si hay gente que ve este video y quiere venir y ya es necesario, yo ahorita les confirmo y me quedo aquí para darles el tiempo. Lo que digo el muchacho es cierto. Uno tiene que atender a la gente. Yo en la carretera cuando veo gente, me paro y les doy, aunque sea una foto, porque por eso salen a la carretera a saludar a uno. Y uno no puede ser indiferente y aunque lleve una prisa o el tiempo, uno tiene que atender a la gente. Y tomarse una foto, que conozcan al perrito, saludarlos y... Aunque no se puede presionar la mano, pero uno tiene que hacer eso. Y yo le digo a la gente, aunque le vaya bien a uno en lo que sea, uno debe de acordarse siempre de las cosas importantes, que es el público que nos hace el favor de seguirnos. Estoy muy honrado y muy agradecido que hayan venido desde Las Vegas. Les invito un coctel de camarón para que apoyemos también este comercio. Y ahorita vemos que sí. Ahorita vamos por un doce. Hoy le traemos la banda de aquí de Mexicali. Muchas gracias. Quieres mandar algún saludo para tu muchacho, no sé para qué. Ah, sí, saludos para Las Vegas y saludos para Michoacán también, para Bajacuarán, Michoacán, que de allá es mi papá. Este, y aquí gracias por acompañarte, ¿no? No, ya sabes. Deje yo del cañón. Este canijo también me ha acompañado a mí porque tengo yo un problema médico y él me ha hecho la balona de... Es tu amigo. Y puedo saber que sí es tu amigo porque te emociona. Y tener un amigo es una bendición. Mucho gusto, muchachos. Este es muy emocionante. Y bienvenido, paisano, porque somos chilangos acá en el norte. Y ya comprobé, miren, que ya no hay gentilicio. Yo ya me di cuenta que yo soy chilango. Y la gente me ha tratado como un mexicano más. Nunca ha habido esa rivalidad que pensamos que era así, que los del norte, que los del sur, que los chilangos. Se rompieron los paradigmas con esto. A mí me ha tratado como un mexicano más, sin importar si vengo de Sonora o de Mexicali, de Michoacán o de Reyes. Este proyecto, lo verás después, se rompieron los paradigmas. Encontramos un México solidario, un México bueno. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí. Vamos a comer y ahorita vemos que sigue. Gracias.